como saben ayer les subí unos vídeos de la versión o bueno de estos nuevos regalos que son completamente gratis y bueno también es una decoración que también iría gratis pero bueno eso fue en el vídeo de ayer y en este vídeo de hoy te voy a estar mostrando cómo tener completamente gratis todo el mundo de tocabocas de las casas y todos los lugares y también te voy a mostrar cómo tener esta versión 1.68 que fue la última que sacó tocaboca y bueno aquí te voy a estar mostrando cómo la vas a tener primero te vas y vas a ir a la parte de los comentarios ya que estés por acá te va a meter a una página tú solo le vas a picar ahí en esto que es como un botón azul y te va a aparecer descargar luego le vas a picar en descargar y te va a tardar como unos 10 o bueno menos de ya si te tarda más de 10 minutos es porque tienes mucho espacio ocupado y tienes que borrar algunas fotos o bueno aplicaciones que te usen mucho espacio pero bueno antes de descargar este tocaboca recuerda que tienes que desinstalar el que ya tiene a mí sólo me tardó como 5 o 10 minutos bueno en realidad solamente me tardó 5 minutos en instalar por acá ya podemos ver que sale instalando y en la obviamente que no le vamos a picar en cancelar y al final se instala y solamente le voy a picar en abrir y bueno luego después de que ya abrimos la aplicación podemos ver que aparece conseguir permisos de almacenamiento y nosotros le vamos a picar en siguiente esto no es ningún virus ni nada por el estilo así que no se preocupen y le vamos a picar en siguiente en realidad por esto no se preocupen porque no es ningún virus y te sale en cualquier tocaboca que tú instales o bueno en cualquier aplicación de tocaboca ya luego nos va a salir más cosas como para permitir y nosotros solamente le vamos a picar en permitir y obviamente no va a pasar nada así que no se preocupen que no es nada de virus ni nada de eso ya luego por acá nos va a salir la intro de tocaboca que yo quisiera que en una próxima versión como siempre lo digo que la renovaran pero bueno ya estamos por acá adentro y podemos ver el tocalay mix también los botones de arriba y yo le voy a estar picando en el botón de play así que vamos a esperar a que se construya el mundo de tocaboca ya después de que se construye todo el mundo de tocaboca nos va a meter a este departamento que es el departamento de rita pero nosotros no vamos a estar haciendo nada por aquí pero bueno antes quería decirles que este es de los únicos lugares que tenemos gratis para vivir y la casa gratis así que sería bueno de que tocaboca sacara otra casa gratis pero bueno nos vamos a salir del departamento de rita y ya que estamos afuera podemos ver que tenemos todas las casas así que está 100% confirmado de que este link si sirve así que bueno podemos ver que tenemos la casa gratis y todo eso voy a estar construyendo una casa para ver si tenemos también las decoraciones y los muebles para ver si si funciona 100% este link por acá podemos ver que ya estoy adentro de la casa gratis y podemos ver que si tenemos todos los paquetes gratis bueno los gratis y los comprados así que si funciona pero recuerden que esto solamente funciona para android tristemente solamente funciona para android pero bueno por acá podemos ver que nos recomiendan algo de la tienda y como saben tenemos un apartado para poner un código y aquí les voy a mostrar que código tienen que poner vamos a estar poniendo el código 2000 para pasar a esta parte que casi nadie la conoce aquí en tocaboca y podemos ver que podemos quitar la música el tocalay mix la tienda para los mayores que no sé a qué se refiere con lo de las mayores o bueno no sé qué significa eso pero bueno también sale más aplicaciones y lo único que yo quito es lo de más aplicaciones y también lo de la música pero bueno también el siguiente botón vamos a estar poniendo el código 1999 y ya vamos a poder pasar aquí en esta parte que casi nadie lo conoce y bueno es una parte donde nos muestran o bueno es como un instructivo donde nos muestran para qué funciona cada botón de tocaboca y también nos muestra a todos los creadores y el equipo de tocaboca los que diseñan este juego y los que sacan las actualizaciones pero bueno ya estoy en la parte del menú y ahorita vamos a estar viendo lo de el tocalay mix a ver si sacaron algo nuevo podemos ver que ya por fin lo cambiaron porque siempre estaba el tocalay mix de la última actualización que era la de bob esponja pero bueno ya estoy acá adentro y podemos ver que siguen las mismas letras del bob esponja pack y podemos ver que sale las letras y en la parte de abajo sale un vídeo que yo todavía no lo he visto pero bueno en este vídeo lo voy a estar viendo y ya le estoy poniendo en play y podemos ver que primero sale el mundo de tocaboca primero sale el mundo de tocaboca y podemos ver que por acá sale como el océano o bueno algo así este vídeo la verdad no recuerdo que creo que es del nuevo de los nuevos regalos que sacó tocaboca el 2021 y podemos ver que por acá ya tenemos el vídeo y también podemos ver el océano y en el fondo sale como un pequeño cofre y luego por acá sale unas letras también sale el crumpet y podemos ver que está nadando luego se quita los de estos o bueno no recuerdo cómo se llaman creo que se llaman como anteojos o bueno la verdad no recuerdo tú déjame en la parte de los comentarios por acá podemos ver que está agarrando la moto y ya luego como que está viajando a quien sabe dónde creo que va a ir a la estación de regalos ya luego está por acá en la estación de regalos y podemos ver que se empieza a iluminar y podemos ver que está iluminando a estos nuevos regalos del 2021 que sacó tocaboca y que ayer los vimos obviamente pero bueno son todos estos regalos y son como 25 regalos la verdad no recuerdo por acá podemos ver que ya todos los personajes están emocionados por estos nuevos regalos que son completamente gratis y que más que todo son como decoraciones que las podemos utilizar para decorar nuestra casa y bueno algo que es triste es de que tocabocas se tardó un poco más se va a tardar un poco más en sacar una próxima actualización que bueno yo de próxima actualización yo quisiera que fuera una casa gratis o bueno algo así que no tuviéramos que pagar una casa gratis porque solamente tenemos una casa gratis y un departamento para vivir pero no lo podemos decorar nada por el estilo pero bueno no sé tú qué piensas que sea la próxima actualización y qué quieres que sea la próxima actualización yo sé que esto no tiene nada que ver pero esta parte de aquí es mi baño favorito de tocaboca me gusta mucho este estilo de decoración y tal vez quisiera si tocabocas saca una próxima casa gratis quisiera que así fueran las decoraciones completamente gratis con este estilo pero bueno no sé tú coméntame en la parte de los comentarios si quisieras que tocabocas sacara una próxima casa gratis y bueno yo quisiera que fuera un departamento así con dos habitaciones y bueno espero que te gustó mucho este vídeo la verdad estuvo un poco cortito fue un vídeo como más informativo y como de tutorial pero bueno espero que te haya funcionado este tutorial déjamelo en la parte de los comentarios si te funcionó y si tuviste alguna duda déjame comentarlo obviamente pero bueno espero que te gustó mucho este vídeo no olvides dejar tu like suscribirte obviamente si quieres y pues ahora sí sin nada más que decir me despido hasta pronto y y y y y y